Los cojines son un elemento multifuncional en la decoración de espacios. Nos brindan comodidad al mismo tiempo, decoran las distintas estancias del hogar y realzan la belleza de los muebles. Los cojines son parte de la decoración del salón, el dormitorio, jardín o terraza. Decorar con cojines es sencillo y económico. La clave está en mezclarlos. Crear ricas composiciones que den vida a un sofá, un sillón, butaca, banca o la cama. Los cojines son increíblemente buenos transformando espacios, plasmando diferentes estilos y personalizándolos. El sofá y la cama son los escenarios destacables para colocar cojines, pero los puedes distribuir en otras estancias. ¿Y cómo podemos introducir estos elementos decorativos en nuestra decoración sin obtener un aburrido resultado? Ok, toma nota de las siguientes recomendaciones y presta atención a las imágenes que te presento en este video. Espero que al final te sirva de guía para que logres una buena combinación de texturas a través de los cojines. Los cojines son el complemento perfecto para crear un ambiente acogedor, original y completo en el salón. Entonces, ¿qué formas, texturas, colores y tejidos debemos elegir? Bueno, depende mucho el estilo y el tipo de decoración que tengamos en casa. Como regla general, se recomienda colocar cojines de diferentes tamaños, pero que tengan relación entre sí. Es decir, si en un extremo o esquina del sofá se colocaron uno rectangular y otro cuadrado, haremos lo mismo en la otra esquina, tal y como estás viendo en esta imagen. Si tu sofá, cama o cualquier otra pieza te parece aburrida, añádele cojines. Son estupendos para cambiar el aspecto que tiene, transformándolo en algo más divertido, agradable y coqueto. Para los ambientes minimalistas y donde se busca reducir al mínimo el número de elementos decorativos, coloca algunos para dar profundidad y crear sombras. Pueden ser en tonos oscuros, en terciopelo, en estampados geométricos o lisos. Para un estilo bohemio, donde se requiere una rica mezcla de texturas, nada mejor que introducir esa mezcla con una variedad de cojines. Considera los tonos beige y blancos, de toalla o hilo, bordados o con flequillos, así como los estampados étnicos, que son un boom en este estilo. En este tipo de decoración, puedes permitirte una rica combinación de cojines. Para los espacios neutros, donde reina el color gris u otros colores apacibles de más. Imagina un salón nórdico, luminoso y neutro. Ahora piensa en lo acogedor que podría volverse si le añades algunos tonos de violeta desaturados, mostaza, azul oscuro o estampados florales a través de los cojines. Suena bien, ¿verdad? Anímate a dar toques de color. Para una decoración donde los muebles son oscuros, los cojines blancos no tienen por qué resultar fríos a la vista o sin efecto, sino todo lo contrario. Si los eliges del material y texturas adecuados, son un complemento ideal para aportar frescura y actualizar a cualquier sofá, ya sea gris, marrón o negro. Si no quieres arriesgarte y salirte de la paleta de colores, entonces opta por elegirlos en los mismos colores, pero con distintos estampados, tales como cuadros, rayas, flores o lisos. Suena divertido también, ¿no creen? Combinar varios estampados es un acierto, sobre todo cuando todos se basan en un mismo color, pero en distintas tonalidades del mismo. Solemos pensar que las rayas y flores no se llevan bien. Sin embargo, y pese a quienes piensan todo lo contrario y que esto no funcionaría, combinar estos dos tipos de estampados es todo un éxito. Las flores y rayas pueden trabajar en conjunto perfectamente bien si primero colocas una base de cojines lisos neutros y enseguida le añades un par de tipos de flores y rayas. Otra regla es que las rayas y cuadros no deberían colocarse en un mismo sitio. Les he dicho a veces que las reglas están para romperse. En este caso, los cuadros y rayas pueden ir juntos si cuidas que los colores tengan relación entre ellos. Para los amantes de los ambientes campestres, los cojines a cuadros no pueden faltar, los que llevan encaje y estampados florales sutiles. Solo combinación perfecta para un salón, cama o sillón como de cabaña en el bosque. Para una decoración clásica y sobria, opta por colores crudos combinados con azul. Es acertadamente la mejor opción, sobre todo si incluye estampado floral y un cojín rústico. En la cama, la fórmula 2-2-1 consiste en colocar dos almohadas grandes de fondo, seguidas de dos cojines y finalizando colocando uno pequeño en el medio. Y en caso de que la cama sea grande, pues aplicamos la regla 3-2-1. En el sofá, esta regla se aplica buscando acertar con la combinación de texturas. Un ejemplo con dos cojines estampados o uno solamente grande, enseguida de dos colores y para terminar, uno pequeño y alargado que combine con al menos dos de las tonalidades. Regla número 3 y muy importante, se trata de colocar un cojín más que el número de plazas que tenga un sofá. Un ejemplo, si tu sofá es de cuatro plazas, tendrás que colocar cinco cojines o más. Y en una butaca, lo máximo son dos cojines. A la hora de decorar con cojines, la clave es buscar la simetría y no se trata de tirar los cojines de forma aleatoria o sin sentido sobre el sofá. Si estás buscando darle a tu hogar un cambio rápido a la decoración, los cojines son la opción más sencilla y sin gastar tanto dinero. Te aseguro que darán un giro de 360 grados al espacio donde los coloques. Gracias por acompañarme una vez más hasta el final de otro video. Y como siempre, los espero en un próximo video.